Encargados de hogares comunitarios en San José Caben, hoy disfrutaron y celebraron el Día del Niño en esta instalación con la alegría que refleja el rostro de los niños acompañados de sus padres. Esta actividad fue todo un éxito. Sí, solo en el área de clases, entonces hoy decidimos sacarlos un ratito a festejar su día y para que ellos se sientan felices. Participan los padres beneficiarios, las madres cuidadoras y yo como docente. ¿Cuántos niños son los que tienen ustedes a su cargo? Son 20. Estamos realizando concursos y contacto con los padres como con los niños. Padres de familia estuvieron al pendiente de sus niños, además de recordar que ellos son lo más importante y que inyectan energía en cada una de sus travesuras. Estamos apoyando aquí a las madres cuidadoras de la aldea de San José Caben, que sería Los Molinos, donde se está celebrando el Día de los Niños, ya que somos beneficiados porque cuidan a los niños nosotros que trabajamos a diario. Entonces ellas son las encargadas, entonces por un día de hoy estamos compartiendo con ellos. Cinco. ¿Y estás disfrutando este día? Sí. ¿Qué has jugado? ¿Has jugado fútbol o qué otro? Sí. La celebración del Día del Niño no solo lo identifica el 1 de octubre, sino a lo largo del año se puede realizar y hoy precisamente eso es lo que llevaron a cabo estas personas, que son encargadas de los niños de escasos recursos y de poca edad también en la aldea de San José Caben. Imágenes de Luis Fuentes, Erick Orozco, reporta para 4 News, R.J. Orozco.